No se pierde ni un party, nadie es lo que es titular En la cuarta esquina de la discoteca vive esa barra Nadie me puede ganar, y como le dice nada pa' que rasgo Yachi, se me hace jodeta buscando pierna del pollo Se pone el cuadro contra la palla y baila todo el pollo Si le gusta la sopa, le doy mi compañía, pues ni modo Se me hace jodeta buscando pierna del pollo ¿Qué crees? Se pone el cuadro contra la palla y baila todo el pollo Si le gusta la sopa, le doy mi compañía, pues ni modo Se me hace jodeta buscando pierna del pollo ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Vamos! ¡Vamos! En el Chubo, en la Cruz Cuidado en el Pollo Un buen cuatro Si me gusta la sopa de Willy y compañía O en mi modo Lo que te asombrado a todo Y rambutia Se me hace tu venta buscamos piernas del Pollo Og! Es el Pollo de las manos de Pollo Si me gusta la sopa de Willy y compañía Buen mi corazón Grandona! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!